Frente a costas tuas mans, frente a terra un oso mar, prega, prega, sem parar, e sintió himno do balumar. Buenos días a todos, muchas gracias a los amigos que estáis aquí. Vamos a hacer la primera presentación de la temporada. No son muchas las que tenemos, pero bueno, son buenas. El jugador es Dani Cerqueira, vinito el año pasado en el pilote Esposada, Karim Otavio, jugador del año 84, 28 años, 1,91, 102 kilos. La demarcación en la que juega es el pilote. Es decir que es un jugador que fue de las diferentes categorías inferiores de la selección gallega. Se hizo con el guardés, el guardés con el 6 de Nadal, y el 6 de Nadal al Novas y de ahí se fue al Octavio. El jugador que nosotros siempre estuvimos interesados en él, de hecho ya nos pusimos medio en contacto hace dos años, pero él ya fichara por el Octavio. El año pasado, pues también lo mismo, cuando lo llamamos, él ya diera su palabra al Octavio. Y bueno, este año pues se ha hecho realidad lo que queríamos, que es que estuviera en Cangas. Lo que pueda hablar yo a lo mejor de él, lo que conozco, creo que es un pivote muy bueno defensivo, también ofensivo. Nos va a aportar solidez en lo que es nuestra defensa. Y evidentemente también en ataque, porque lo vamos a necesitar. Y bueno, esperemos que esté muchos años en Cangas. Creemos que es un jugador que es de casa, y por lo que hablamos con él siempre hubo un buen feeling. Creo que es un jugador que se va a acoplar muy bien a la filosofía del Cangas. Un jugador, un ganador nato, un jugador que se entrega. Y bueno, por parte del club nada más. Ahora si queréis les hacéis las preguntas que les hacéis. Y nada más. Hola Dani, bienvenido. Y después de que siempre se nos adelantara el Octavio, ¿por qué ahora por fin es el fichaje por el Cangas? Bueno, yo acabo la temporada. Es decir, los años anteriores que se interesaban por mí, yo casi ya había acordado con el Octavio. Fueron unos años muy buenos, deportivamente. Este verano he decidido no seguir en el Octavio, no renovar. Y bueno, en un momento cobró la posibilidad de, hablando con OSA, entramos en contacto. Y bueno, ha sido una buena... En poco tiempo ya decidimos el venir para aquí. Y bueno, las funciones y el trato, pues lo aporté mucho. Le dio mucha importancia y me parecieron que estaban muy interesados. Y eso fue la mayor decisión. ¿Cuáles van a ser tus objetivos ahora tú en el campo? Trabajar todos los días con todo el equipo y salvar la categoría, que es lo principal. Va a ser una temporada muy dura. Es cierto que los niveles van al club bajar. Pero está claro que nuestro principal objetivo es el vamos. Y por eso pasan los partidos en casa, da el 200 por 100. Y vamos a sufrir. Pero sabemos cuál es su objetivo. Pese a la tierra y intentar quitar los puntos necesarios. Lo intentó Oscar, pero ahora me gustaría que fueses tú y te defina como jugador. No me defino yo. Que no me gusta definirme. De todos modos, sé que eres un jugador muy parecido, eso sí, al que va a ser tu compañero de posición, Fernando Eico. Eso igual te puede facilitar un poco más las cosas. Sí, para mí es muy importante que el otro compañero del puesto esté muy asentado en el equipo. Llevo muchos años. Llevo una persona con una experiencia. Y ya los días que llevo el entrenamiento me ha ayudado mucho en el tema de tácticas, acoplarme. Y tanto en defensa como en ataque, espero que es un pilar en este equipo. Y me voy a acoplar muy bien con él. Llevas una semana entrenando, adaptado ya al equipo. Sí, bueno, cada día es más, pero no en todo, vamos. Cada día se aprende algo y se adapta más una. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. No tenía contacto hasta esos días, nunca había hablado con él. Sabía de él cuando era el entrenador y tal. Pero bueno, la primera semana que llevamos no hay ninguna caja en el sentido. Bueno, pues nada, muchas gracias a todos y nada. Mañana, a ninguna presentación de segundo fichaje, de Elemente. Y nada, bueno, os espero aquí. Vale, muchas gracias. Gracias por ver el video.